En corto a Araujo, la mandó para Coagliata, la tiró para Pastorini, se quedó demasiado con la pilota, la tiró otra vez en cortada rumbalaria, va Colombino, la dejó al medio para Méndez, puede venir, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wendels, Mauro Wendels! ¡Qué linda definición del 9! La tiró bajo sobre el palo izquierdo de Cierre Marínez. Todo nace de un anticipo bárbaro de Araujo, que se lleva los aplausos de la tribuna y los abrazos de los compañeros. César cortó ahí donde se para el 5, elegante 5 bohemio. Esos 5 históricos de Wendels, ahí el botín Araujo, rapó, cortó y jugó. Arrancó la contra furiosa con Pastorini, la puso para Colombino y este de primera, la dejó para Mauro Méndez y ahí en la zona que quema. Sacó el zurdazo Mauro, la pelota abajo sobre el palo izquierdo, abrió la cuenta Wendels aquí en el charrúa. Pasó a ganar el equipo bohemio de Daniel Carreño, 36 del primer tiempo, Wendels 1, Torque 0. En el peor momento de Wendels, cuando lo había emparejado el partido Torque, cuando Torque había tenido un par de llegadas muy claras 10 minutos atrás. Decíamos que el partido se caía en un trámite nada más, que era un in y vuelta, faltaba profundidad. Aparece este corte de Araujo, de muy buena tarea, ha hecho muy buen primer tiempo, Wendels, Araujo, por el lado también de Torque, jugadores de destaque. La pelota al medio, rapidez para metérsela a Méndez, fue contra los zagueros después que Colombino le hizo un pasecito ahí en el área porque no encontró el hueco. Méndez definió notable, bajo, para darle la apertura al marcador, lo que le faltaba al partido era un gol, ya lo tiene. Es un lindo partido, está interesante. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Lo mandaron a él. Vamos Nelson, están quedando 15. Sí, quedan 15 de un agradable encuentro de fútbol, repito, lo gana Wendels, pero sabe que no lo aseguró. Torque lo va a pelear hasta el final, hace variantes Marini, hombres de buen pie, la mayoría en la cancha. Mete a Pérez Carreño para correr y para sacarse alguna marca, para sacar a un jugador de la mitad de la cancha del equipo de Torque. Y Torque sigue tocando y tocando, mirá, mirá Colo. Arranca Nathanael Guzmán, levanta al centro, cargó Cocarón. ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque Cócaro! ¡Qué hermoso cabezazo! Gran centro de Nathanael Guzmán. Todo por acá, por la tribuna oficial. Todo por acá, contra el puesto de Oriental desbordó Nathanael Guzmán. Mandó un centro bárbaro, medido, preciso. A la cabeza de Cocarón. ¡Qué bien se elevó! Le ganó en el salto al Coa, le ganó también a Lima. Y mire que no son bajos ninguno de los dos zagueros de Wendel. Pero qué bien saltó Cocarón. Impresionante frentazo de Cocarón. La coló en el ángulo derecho del Nacho. ¡Empato Torque! Quedan 14 minutos. Ahora aquí en el Cerrúa están 1 a 1. ¡Qué golazo realmente! Viene el argentino. Había sacado el lateral hacia un instante. La pelota rebotó cuando cayó Acuña. Vuelve para este lado y después cuando se reinicia. Mete un centro notable. Cocarón. Allá arriba para ganarle a los dos zagueros del equipo de Wendel. Yo te lo decía, lo decíamos acá, Colo. El partido no estaba cerrado. Carreño lo sabía. Torque lo iba a pelear hasta el último momento. Hizo las variantes Marini. Y eso es lo bueno de estos técnicos. Los dos juegan para ganar. Marini vio que no le daban los dos puntas que tenía. Los cambió a los dos sin ningún tipo de prejuicios. Wendel quiso ajustar. No le dio el tiempo. Creo que Carreño debió cambiar antes. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Buena inicial, cierre de Torres. Cuando iba a definir el chapito a Blanco. Casi se da la ley de ley. Habrá tiro libre de arco que va a ser de Arborrena. Vale, el gol. Pero es que distracción en ese fondo de Wendel. Apareció muy solo escondido. Eso Carreño lo tiene que corregir. Lo dejaron solo a Blanco. Ataca a Wendel. Ahora viene sacando con golfe de cabeza. Rack. Se pierde afuera. Para donde es. Cuatro más, dice el árbitro. Cuatro. 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 Sí, señor. Aubol que va a tomar Wendel. Sobre la punta izquierda. Prácticamente 10 metros en campo enemigo. Aubol que va haciendo el vampiro Torres. Torres juega para Mantine. Martínez la frenó. La durmió en el pecho. Tiene que jugar a Charles. La pelota viene para el jugador. A la aguja, la aguja, la derecha para Lima. Lima pica, corre, mete, va a Lima, va a Lima. Quien lo frena, quien lo para. Lima tiró, rebotó. Gol. De Wendel. Paulo Lima. Aunque fue en contra. Rebotó. Creo que en Álvarez. Estaba también Rack. Quedó descolocado el arquero Pierre Marín. Casi sin querer queriendo. Pero igual ahora se lo al Moreno. Que se puso el equipo al hombro. Cuando la papa quema. Cuando los minutos se iban. Cuando el partido se movía. Arrancó de su propio campo el Moreno. Paulo Lima. La llevó, la llevó. ¿Quién lo frena? Nadie. Tiró de media distancia. Capaz terminada. En el parque la pelota. Rebotó. En alguien de Torque. Y se metió descolocando el arquero. Wunder 2. Torque 1. 45 cumplidos. Una patria de Lima. Cuando las cosas no salían. Cuando Torque hacía gran partido. Cuando quería liquidar dando vuelta el trámite. Aparece esta jugada de Lima. La llevó con velocidad. Con precisión. Con decisión. Y su disparo que rebota en alguien. Deja desairado al muy buen arquero Pierre Marín. Que iba al paro izquierdo. La pelota que se mete. Y agónicamente. Wunders consigue una victoria trabajosa. Porque Torque después de los 20 fue más. Empujó. Cambió Marini. Buscó el arco de enfrente. Le empató. Pudo seguir de largo. Y ahora Wunders. Vuelve a lograr lo que en el primer tiempo debió hacer. Cerrar el partido. Quedan unos minutos todavía. Cerrar el partido ya. 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 Cerrar el partido ya.